Alebrijes de Oaxaca vino de atrás y consiguió empatar a tres tantos con los cañeros del Zacatepec en partido correspondiente a la jornada 11 del ascenso Vancomer MX. El partido lo jugó a Alebrijes como local en el Estadio Corregidora de Querétaro debido a la construcción de su estadio en el Tecnológico de Oaxaca, casi iniciando el partido. Al minuto 9, Jesús Lara se hizo presente en el marcador para adelantar a los cañeros. Ocho minutos después, ampliaron su ventaja con gol de Diego Jiménez. Al minuto 25, Santiago el Pingüino San Román se hizo presente con un cobro de penal para cortar las distancias. En el segundo tiempo, testarazo de Juan Manuel Cavallo empató el encuentro. Minutos más tarde, el mismo Cavallo le daría la vuelta con la misma dosis. Cuando parecía que Alebrijes se quedaba con la victoria, Arturo Alvarado empató desde los 11 pasos. Con este resultado, Oaxaca se encuentra en la novena posición fuera de puestos de liguilla. Para MVM Deportes, Jair Toledo.